En plena pandemia casi se duplicó el uso de las videollamadas y las llamadas por internet, mientras que el visionado diario de vídeos creció un 37%. Estos son solo algunos de los datos que arroja la encuesta llevada a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que señalan el claro incremento del consumo de internet durante el confinamiento. El proceso de digitalización, tanto para el ámbito laboral como para el personal y de ocio, parece haberse acelerado. Obviamente esta situación que hemos pasado ha acelerado que muchas casas o que muchas personas que no tenían decidido la opción de tener una solución de fibra, pues haya decidido entrar ahora. Ante un mayor consumo de internet, la instalación de fibra y 5G se ha disparado debido a las ventajas que supone. A parte de la velocidad, bueno, pues ofrece otra serie de atributos, la simultaneidad que puede haber en casa cuando estás utilizando la conexión de fibra, el wifi, pues varios dispositivos, varias personas trabajando sin pérdida ninguna, la calidad del vídeo, la calidad de las imágenes, la nitidez, los juegos online, el poder interactuar con muchos jugadores a distancia. Es una preparación mucho más personalizada, mucho más eficaz, que asegura que prácticamente no se va a tener incidencias y averías. A fecha de octubre, cerca del 70% de los hogares de la provincia de Toledo se ha pasado a la fibra. Unos 180.000 hogares y se pretende acabar este 2020 con unos 200.000. Seguimos trabajando en llevar la fibra a todas las poblaciones lo antes posible y, bueno, pues ahora, por ejemplo, por nombre a Tembleque, Navalusillos, Mora aproximadamente, o sea que seguimos trabajando con una hoja de ruta muy bien pensada, muy bien diseñada y en los próximos meses y en los próximos años, pues conseguiremos llegar al 100% con total seguridad. En opinión de los profesionales del sector, la ciudadanía cada vez está más informada y formada sobre digitalización. De un tiempo a esta parte, yo creo que la experiencia de uso del cliente que la usa nos permite el que se pueda compartir esa experiencia y que vaya llegando a más gente. Por lo tanto, creo que sí, creo que sinceramente cada vez vamos estando más informados, cada vez la gente es más portavoz de su experiencia y cuenta lo que le ha traído de bueno ese uso de esta tecnología. Un mundo que ya forma parte del presente y es un paso más para lo que está por llegar. Tenemos el mundo de la fibra, tenemos el mundo del 5G, yo creo que hay muchísimas cosas que tienen todavía que seguir explotando, todo el tema de la robótica, todo el tema del Internet de las cosas, o sea, van a venir muchas cosas, muchas cosas que van a hacer la vida mejor a todos y que tenemos que estar preparados y el tener fibra, el tener 5G, pues son cosas que te preparan para poder aprovecharte de todas las cosas que van a venir.